A partir del texto de Clarín, ahora se buscará profundizar en cómo se cuenta lo que se cuenta, en el discurso o la trama, a partir de varios elementos o campos. La focalización, la voz con los niveles, la modalidad y la temporalidad. Y en este punto se seguirá principalmente al teórico Gerard Genet. Por focalización, aspecto o punto de vista se responde a las preguntas ¿Quién ve? ¿Desde qué perspectiva? En este punto recurrimos a la siguiente terminología que compagina la de Todorov, que sigue a Puyón, y la de Genet, que también considera a Uspenki. Cuando el narrador sabe más que el personaje, hablamos de visión por detrás, omnisciencia o relato no focalizado o focalización cero. Cuando el narrador sabe lo mismo que el personaje, se habla de visión con o focalización fija e incluso de focalizador personaje. Y por último, cuando el narrador sabe menos que el personaje, se habla de visión desde fuera o focalización externa. Podemos leer los siguientes párrafos del cuento. Sola del todo, pensó la mujer, que, aun tosiendo, seguía allí mientras hubiera aquella compañía. Compañía semejante a la que se hacen dos estrellas que nosotros vemos desde aquí. Y el párrafo 22 dice así. Y tosía, tosía en el silencio lúgubre de la fonda dormida, indiferente como el desierto. De pronto creyó oír como un eco lejano y tenue de su voz, un eco, en tono menor. Era la del 32. En el 34 no había huésped aquella noche. Era un nicho vacío. Algo que se ha podido apreciar es que no hay una primera persona que narra, por lo que parece que no hay narrador, pero siempre lo hay, aunque sea como agazapado, como impersonal, objetivo o aséptico. En este caso se puede tener en cuenta que en gran parte del siglo XIX la literatura desarrolló el realismo. Pero un lector crítico no se puede dejar engañar y ha de mantener cierta distancia. No pueden engañar las apariencias de un narrador que todo lo ve o que todo lo puede. De hecho, se puede apreciar cierta piedad o condescendencia para con la historia y sus personajes, compatible con cierta ironía o falsa duda, sobre todo en el final de la mujer. En este cuento, como en la mayoría de las narraciones, el narrador sabe más que el personaje. Por lo tanto, hay una focalización cero u omnisciencia. Será la omnisciencia y la omnipresencia las que le permitan al narrador saberlo todo, hasta el punto de conocer el pensamiento y la vida, no de una, sino de dos personas, componiendo un dúo. Un dúo dialéctico, cambiando y como cantando a dos voces. Sin embargo, ellos no ofrecerán su perspectiva o focalización, pues la única realmente es la del narrador. Así podemos distinguir el tópico correspondiente al eje semántico, la soledad de los enfermos, y el correspondiente al eje composicional, que bascula acompasando con el cambio de perspectiva. Siendo la predominante en la omnisciencia focalizadora el narrador, con las intromisiones en la intimidad de ambos personajes y con el estilo indirecto, se va componiendo un dúo, el del narrador y el de los protagonistas, que a su vez componen otro dúo. Tanto la perspectiva femenina como la masculina proyectan lo que piensan y lo que ven, o mejor, lo que no ven, de lo cual depende lo que saben y lo que suponen. Esta basculación, como se ha dicho, va indisolublemente unida al cambio de lugar, las respectivas habitaciones y la omnipresencia de quien narra, que parece situarse, de alguna manera, como se observa por medio de los deícticos. Parece que el narrador quiere pasar desapercibido, al igual que el narratario, que siempre está, aunque se invisibilice o incluso se neutralice. No obstante, como aquel, este también acaba asomándose. Parece que el narrador no quiere dejar pasar la oportunidad de involucrar a un narratario, en este caso un nosotros, con ese pronombre y un verbo después. Así aparece el narrador y narratario, pero también en este caso el autor implícito representado y el lector implícito representado. Se dice que están neutralizados, como en la mayoría de las narraciones. Se entiende que si habla de compañía, de esas estrellas, a través de un símil, de esta posición terrenal, el autor se humaniza. Es un ser humano, escribiendo sobre otros seres humanos, y además busca esa identificación con quien lee en el texto. De otra parte, el autor implícito representado podría ser el que juzga, de tristísima, ese es el adjetivo, la vida de ese enfermo. Quizás aquí se pueda ver el tratamiento de constructivo, realista, si se quiere, o incluso moderno, de un motivo por antonomasia romántico como es el amor imposible. Nos podemos preguntar si no es acaso irónica la preterición de la pregunta ¿cómo se diría? que aparece en el texto, e incluso la posterior digresión y rectificación sobre el amor cuando habla de amor erótico. ¿Quién habla? ¿Se juega el despiste? ¿Qué expectativa crea? Podemos incluso considerar el autor implícito no representado, al autor aclarín crítico e irónico, habitual en los periódicos de la época. Pero aquí también es donde se requiere la atención del lector, del implícito no representado, encargado de no pasar por alto la ironía. Concluimos así, con un comentario. La omnisciencia de la tercera persona narrativa será la que nos permite introducirnos en la conciencia de los protagonistas, pero también realizar posteriormente un esbozo biográfico de ellos recurriendo a una analepsis y además mantener cierto distanciamiento no exento de piedad, exigido, entre otros, por el clarín crítico y escritor de finales del siglo XIX. Esa dialéctica, la misma empleada, por ejemplo, en el capítulo 13 de La Regenta entre Fermín de Paz y Don Álvaro, visualmente es evidente en las siguientes cuatro intervenciones con sendos párrafos independientes. Huelga a advertir de lo utópico de la total asepsia narrativa, si bien es cierto que Clarín ya destacó por el alto grado de objetividad buscado en sus narraciones. Los pensamientos, sólo los pensamientos de cada miembro del dúo nos harán partícipes impotentes de una soledad a la que se decide no poner fin.